Todos los partidos políticos en el Parlamento de Canarias estamos de acuerdo en que hay que apostar por la educación infantil de 0 a 3 años. Sin embargo, el catálogo de excusas del Gobierno de Canarias para no ponerlo en marcha es innumerable. A pesar de que Canarias necesita 13.000 plazas de escuelas infantiles, las conocidas como guarderías, y por eso nosotros no podemos esperar más. Ha sido la razón por la que hemos puesto 3 millones de euros en el presupuesto para dotar de ayudas a aquellas familias que lo necesiten y puedan llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. Pero sabemos que el Gobierno de Canarias de la noche a la mañana no puede de repente construir 13.000 plazas infantiles de 0 a 3 años. Por eso lo que pretendemos es que se utilice la infraestructura existente de guarderías y escuelas infantiles en Canarias y que se concierten las plazas con ayuda pública para que las familias puedan tener la mejor política de conciliación familiar y laboral, para que la mujer pueda ir a trabajar y pueda dejar a su hijo bien atendido. Por eso hoy nos hemos reunido con la Asociación de Escuelas Infantiles de Canarias y le hemos pedido que comparezca en la próxima Comisión del Parlamento de Canarias para entre todos no seguir esperando, sino actuar y tener la garantía que la educación infantil del 0 a 3 años se lleve a cabo en Canarias sin excusa.